Este vídeo es un poco raro, pero es para decirte que tú vas a diseñar un coche junto a la comunidad de Cyber. Para hacerlo luego te voy a decir qué pasos tienes que seguir, que ya verás que es muy sencillo, pero te preguntarás ¿y qué consiste? ¿qué es lo que voy a hacer yo? Lo que vamos a hacer va a ser simular un proyecto completo de una empresa de diseño de coches en el que habrá un briefing del proyecto primero, que definiremos qué coche queremos hacer, con qué características, a qué usuario, luego pasaremos a la fase de bocetado, conceptualización, luego a Photoshop, todo esto os iré enseñando cómo se hace todas estas fases, mientras entre todos decidimos las formas que vaya teniendo y ese tipo de cosas. Después, cuando tengamos el diseño definido en Photoshop, lo que haremos será pasarlo a Blender, que es un programa de modelado 3D gratuito, que siempre recomiendo un montón, y mientras modelamos este coche pues os lo voy enseñando cómo funciona el programa y así lo aprendís también vosotros, que os va a resultar súper útil e interesante. Y una vez modelado en 3D lo que haremos será pasarlo a un programa que lo renderice, que ya sea bien el mismo Blender, que pues ya que lo tenemos y lo sabemos usar, pues lo usamos, y si no pues lo usaremos en Unreal Engine, que también es un programa que se va a utilizar, se está empezando a utilizar un montón en la industria, es gratuito, es renderizado en tiempo real, puedes usar gafas de realidad virtual, puedes hacer luego videojuegos, animaciones, es espectacular, y quiero que lo aprendáis también cómo usarlo, y luego quién sabe pues si lo imprimiremos en 3D o no. ¿Dónde está la gracia? Que diréis, bueno pero no lo podemos diseñar entre todos, no podemos trabajar todos a la vez, pero sí, porque vamos a trabajar en videos en directo, en la plataforma morada, que no puedo decir el nombre porque a YouTube pues no le gusta nada, entonces ya sabéis qué plataforma es, empieza por T, buscadme como Disaver Academia, y ahí todos los martes, en principio, vamos a hacer video sobre esta serie. Luego estos directos lo que harán será resubirlos a YouTube, y así los tenéis, pues si tenéis alguna duda, o os habéis quedado en algún paso, pues podéis repasarlos tranquilamente. ¿Qué es lo que tenéis que hacer vosotros? Pues primero, si queréis participar, están en los directos allí en esa plataforma, y uníos al grupo de Discord, que dejo por aquí abajo en la descripción, es importantísimo este paso, ¿por qué? Porque allí es donde colgaremos toda la información, aparte de que hablamos de muchos temas, está muy interesante, pasamos concepts antiguos que nadie ha visto, hay cosas muy interesantes que pasa en la comunidad, ya lo veréis. Lo más interesante es en el apartado de este proyecto, porque tendréis colgado el briefing, y sobre todo los contenidos descargables. Colgaré todos los bocetos que hagamos, los photoshops, las vistas, que usaremos después para modelar en 3D, así si queréis practicar vosotros, también podéis modelar el mismo coche con las mismas vistas, tal cual que estáis viendo en los vídeos, y luego los archivos 3D también los iremos subiendo, para así, pues, si queréis empezar el proyecto a partir de un cierto punto, porque a lo mejor habéis entrado tarde en esta serie, pues que sepáis que tendréis ahí el archivo modelado, lo podréis descargar, o un link hacia ese archivo que lo podréis descargar, y continuar desde ese punto. E incluso si pues alguna cosa nos termina de gustar, que lo habéis propuesto vosotros, pero el resto de gente ha dicho que a lo mejor no, y hemos llegado a un punto en el que pues no vamos a hacer esa propuesta, pues tú puedes, con el coche que te he pasado, modificar lo que tú quieras, y hacer tu propia versión. Y así, pues cuando se acabe el coche, también lo subiremos ahí, y si tenéis impresos las 3D, las podéis imprimir, lo podéis tener ahí, visualizarlo, perrear todo lo que queráis. Va a ser el mayor proyecto colaborativo que hay en internet para diseñar un coche, esto no se ha hecho nunca, y menos dentro de la comunidad hispanohablante, y por eso estoy tan ilusionado con este proyecto, porque creo que va a estar súper interesante. No sé cuánta gente estaremos al final participando en este diseño, porque suscriptores ahora mismo tenemos 3.750 creo aproximadamente, pero bueno, si al final participan 200, 300 personas en este diseño, va a ser espectacular, esto no se habrá hecho nunca en la historia. Y a ver cómo sale, a ver si sale bien, igual sale fatal, no lo sabemos, pero lo que es seguro es que en los directos nos lo pasamos genial, y quiero que estéis allí. No me enrollo más, os voy a enseñar rápidamente, si no lo sabéis todavía, cómo meter el link de Discord, vamos al ordenador, os lo enseño en un momentito, y ya me despido. Vale, pues estamos en uno de nuestros últimos vídeos de YouTube, este por ejemplo, resumen del vídeo del Ford Puma, bajamos a la descripción y aquí es donde tenemos el link a Discord, que vamos a copiar, escribimos Discord en el navegador, clicamos en el enlace, y aquí tenemos dos opciones, podemos descargar para Windows, o abrir Discord en tu navegador. Si nos apetece descargaroslo, pues lo abrís en el navegador, y os llevará a lo mejor a crear un usuario, si no lo tenéis, o a una pantalla vacía, pero donde tenéis que ir ahora es aquí abajo a la izquierda, donde pone añadir un servidor, clicáis, ponéis aquí, únete a un servidor, pegáis el enlace, y os unís. Y voilà, aquí estáis. Y aquí lo que tendréis a la izquierda será todos los tipos de canales que hay. El de normas, que los podéis leer, que los tenéis que leer, anuncios de Twitch, anuncios de YouTube, de cuando se sube vídeo, avisos, ¿qué hago? Pues de, oye, que vamos a estar haciendo esto. Niveles que van ganando los usuarios en la comunidad, y aquí el chat en general, pues hablamos de todo un poco, de noticias, pues va a salir, sí, ese soy yo, dibujos donde, pues los usuarios podéis enviar vuestros dibujos, los comentamos entre todos, vemos a ver qué tal nos parece, ese tipo de cosas. Luego, pues curiosidades, pues fijaos en este Toyota, el interior que tiene, qué pasada, tal, o Yu-Yaro, tal, bueno, hablamos de cosillas. Aquí hay más canales de voz para charlar, que charlaremos también con los suscriptores en la red social de los directos, que empieza por T, y es moradita, como veis aquí, esta red social de aquí. Y bueno, también los que queráis jugar, pues aquí tenéis juegos para jugar, Rocket League, Assetto Cores, Automation, en los que nos meteremos en los chats, si en algún momento se tercia y jugamos. Y este sería la pestaña del proyecto este, que como he dicho, de momento parece ser que va a ser un Cupra. Aquí colgaré el briefing del proyecto, en plan, las directrices que va a tener, va a ser este coche, va a tener estas características para este usuario, etc. Aquí iré poniendo el progreso, pues vamos por esta etapa, hemos hecho tal, 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 en tal día. Aquí tendréis subidos, como he dicho antes, todo el contenido. Esto es de lo más importante, porque aquí si vais a tener las bases del dibujo para modelarlos en 3D, vais a tener los primeros bocetos, para que podáis fijaros y imitarlos vosotros si queréis, los archivos en 3D para que los descarguéis y podáis usarlos vosotros, y en el momento de que se acabe el coche, pues el archivo final, para que podáis meterlo en cualquier programa de renderizado que queráis, o imprimirlo en 3D, lo que queráis. Y aquí vuestras aportaciones, pues estaría vuestros dibujos, vuestras ideas, que iremos viendo, iremos viendo, oh, pues esto lo podríamos incluir, tal, porque es de tal coche, o podéis decir, aquí, pues podrías usar el lateral de este coche, inspirado en no sé qué, bueno, eso ya, es cosa vuestra, lo miramos entre todos, y los comentamos en directo. Y lo dicho, de 7 a 9, o 9 y media más o menos, es cuando suelo hacer los directos, ya veremos si los pasamos a por la noche, si os viene mejor a vosotros, horario de España, todo esto. Y poco más que comentar, sígueme en estas dos redes sociales, también tengo Instagram, tengo otras, suscríbete al canal de YouTube también, si no lo has hecho, dale me gusta, y quiero verte diseñando, porque esto va a estar muy chulo, va a estar muy chulo. Hasta luego.